hola hola amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este caballo de figma como tiene el número 490 y bueno es la versión 2 el caballo en la versión 2 y bueno aquí lo pueden ver este caballo es para figuras escalas 1 12 pueden ver ahí viene la muestra y en el caballo lo que he visto de la diferencia de este caballo no ven ahí salían dos colores blanco y marrón es que la diferencia es que se notan más supuestamente los músculos del caballo se ve más detallado que la versión 1 y bueno ahí está ahorita lo vamos a ver es lo que es la parte de la caja de atrás por letras en chino y en la parte de abajo viene el caballo la parte de arriba viene también pero sin el jinete y bueno pues a los costados obviamente lo de figma que son muy muy bonitas figuras y ahorita la vamos a abrir mucho cuidado que tiene un sello en la parte de aquí vamos a ver voy a arrumar el filo listo ya quitamos el pequeño sello que tiene aquí cuando lo cortamos y le vamos a abrir mucho cuidado para que no se vaya a romper esto listo ya quedado abrimos aquí aquí y abrimos esto de aquí así y aquí viene la figura que tiene un buen peso dije que iba a estar ligera y no está pesadita la figura la verdad está bastante pesadita a ver tiene obviamente sus protectores blister y aquí viene el caballo envuelto en una bolsa de plástico con varios plastiquitos aquí las patitas para la parte de aquí de las este aquí es donde pones los pies que no sé cómo se llama a ver sí otra bolsita más en la cola y aquí está la figura está muy muy bonita muy detallada y ustedes dirán pero para que un caballo o sea no soy así muy fan de los caballos no soy fan así totalmente pero la verdad la figura está muy bonita y principalmente la compré para las figuras de Joel y Ellie de Joe y Ellie para ellos las compré no sé si se quita no se viene cayendo ahí a ver si no está roto no ahí está este para ellos para Joe y Ellie ya saben que en el juego de hecho hasta apenas en un comercial que salieron salen con montados a caballo sin duda alguna es parte de ahí viene el cinto ahí el cinturón el cinto de el caballo está está la verdad muy muy bonita muy bien detallada la figura pues que también sirve para para este figuras de caballeros de vaqueros que sea no sé también puede servir la figura que la vamos a ver también igual con la figurita que tengo de demon souls las articulaciones están muy rígidas la verdad tienen bastante bien les digo el peso está pesadito el caballo tiene un muy buen peso la cola bien articulada las ancas bien articuladas las patas espesuñas trae un muy buen detalle tiene aquí su herradura que bueno que nada tiene pinta de abajo las cuatro herraduras tienes ombligo así es para que le pongas ahí para poder posarla ya sabes como la parte de pie que trae la caja que la puedas posar así ahí en las distintas poses del caballo pero está muy bonito me gustó mucho yo creí que iba a estar como más sencillo así y no está muy bonito como les digo los voy a a usar para la figura de Joe y Eli pero esto no me gusta esto que se viene así como que muy flojo a ver ahí está ah ok ahí está como que le hacía falta darle un clic no se cae ahí si se cae está pesadita la la silla pues no sé igual y ponerle algo para que aprieten más las piezas las piezas porque así como que se juega como que se cae como que se cae mucho eso es lo que le podría encontrar que está que está la silla bien así como que se juega no queda así totalmente fija así se hace obviamente así nada más pues no se cae pero si lo mueves bueno también un caballo no va a andar así boca abajo pero bueno sería el único detallito que hoy te lo encuentro todo lo demás está muy padre ahí está como les digo las articulaciones que tiene también están muy muy padres en las patas del caballo en las zancas todo está genial está genial y vamos a verlo ahorita digo está hecho para figuras 1 a 12 y por aquí tenemos a nuestro pequeño caballero de demon souls no se acuerden de él él es el unboxing voy a quitar esta base y vamos a ver si queda la figura se puede montar al caballo ahí está ahí está y pues sí pues sí como les digo la figura bueno sí el caballo está hecho para figuras de de cómo se dice escala 1 a 12 a ver si se lo puedo hacer un poco más grande a ver no no se le puede recortar pero no se le puede hacer más largo a ver hay cosa de acomodarlo así ver si podemos meterle el pie aquí así ok y para el otro pie pues tiene que ser algo así similar algo así y como que se ve, muy aplatanado ahí jajaja se ve muy, este, obviamente hay que buscar la pose, ¿no? porque así se ve así muy rígido a ver obviamente si queda pero digo esto de aquí también está muy corto siento que está muy corta esta parte y está un poquito más largo pero bueno el caballero si queda bien sentado obviamente hay que arreglarlo hay que ponerle una pose ahí para que se vea padre sobre el caballo ahí está ya bueno le voy a tomar luego unas fotos para ver como se ve pero bueno pues ahí está este sería lo que es el caballito de Figma también su cabecita creo que viene articulada si puede girar si viene arriba abajo tiene su pequeña correa sería así y ahí está esta cosa de aquí listo pues ahí está amigos espero que les haya gustado este pequeño unboxing del caballo de Figma ya luego lo estaré poniendo ahí con las figuras de Joe y Ellie no las tengo ahorita en la mano pero ya luego estaré poniéndolo por ahí junto con las figuras de Demon's Souls ahí está bueno por mi parte sería todo gracias por ver este vídeo y hasta luego y 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